Salve Salve Corre en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal Sol de alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad Un verde Brasil, pesado y chile, cobre y mineral Subo desde el sur hacia la entraña América y total Curar a raíz de un grito destinado a crecer y a sallar Todas las voces, todas, todas las manos, todas Toda la sangre puede ser canción en el viento Cantan conmigo, canta hermano americano Liberan tu esperanza con un grito en la voz Todas las voces, todas, todas las manos, todas Toda la sangre puede ser canción en el viento Cantan conmigo, canta hermano americano Libera tu esperanza con un grito en la voz Toda la sangre puede ser canción en el futuro Toda la sangre puede serardiñándose Toda la sangre puede ser áteres de la luz